¿Vale la pena permanecer fieles a Dios en medio de la persecución o permanecer en un matrimonio que puede tener episodios complicados? Porque si abandonamos esa relación de pacto, acarrearemos resultados muchísimo peores. El matrimonio es algo importante para ti, porque ciertamente es importante para Dios, y además tiene un efecto en nuestra relación con nuestro Señor y Salvador. Es decir, si alguien no es fiel al pacto del matrimonio, y efectivamente, el matrimonio es referido en la Biblia como un pacto. Si alguien no es fiel a ese pacto del matrimonio, eso no solo afectará su propia relación personal con Dios, sino que también tendrá una influencia destructiva en la sociedad. Cuando la familia está deteriorada y no sigue los caminos de Dios, sino que está resquebrajada quizás porque el hombre ha dejado a su esposa, lo que se genera son implicaciones profundamente negativas para toda la sociedad. Y eso es exactamente lo que el profeta Malaquías nos está indicando. Toma tu Biblia y ve conmigo a ese libro de Malaquías, capítulo 2. Iniciamos este capítulo la semana pasada, y ya estamos listos para el verso 10. Inicialmente cuando el profeta habla, se refiere a la condición de Israel en un sentido general, observando a toda la sociedad y advirtiendo algo, que existe un fuerte deterioro espiritual dentro del pueblo de Dios. Y eso está siendo potenciado por la idolatría. Este deterioro espiritual se manifiesta a sí mismo mediante prácticas idólatras. El mensaje es sencillo. Si tú no eres fiel, si no conduces tu matrimonio con fidelidad, como resultado, no caminarás con Dios en la fidelidad que Él requiere. Ese espíritu idólatra que demuestras cuando no tomas en serio el pacto de Dios del matrimonio, afectará cada aspecto de tu vida, y eso es exactamente lo que este profeta está diciendo. Comencemos desde el verso 10. Malaquías capítulo 2, verso 10. Inicia como dije de una manera muy general. Leemos. Con seguridad, un mismo Padre tenemos todos nosotros. Es decir, que debería haber unidad. Deberíamos entender como pueblo de Dios que todos somos familia. Entonces dice. Con seguridad, un solo Dios nos ha creado a todos. Entonces, un Dios como Padre, un Dios como Creador de todas las personas, pero específicamente aquí, nos habla sobre la unidad que debería existir entre el pueblo de Israel, el pueblo del pacto de Dios. Entonces, ellos no están conduciéndose con fidelidad frente a su palabra. Eso no debería sorprendernos, porque ellos no están conduciéndose fielmente dentro de sus relaciones matrimoniales, y lo veremos en un momento. Pasemos a la segunda parte del verso 10, que dice. Por qué un hombre traiciona, y este término para traicionar, tiene que ver con vivir de un modo que es desleal, actuar traidoramente contra alguien. Y esto es visto específicamente en la Escritura, para con el individuo que traiciona a su mujer, que no le es fiel, que se enreda en otra relación. Y vemos el paradigma. Del mismo modo que un hombre se puede enredar en una relación con otra mujer, también lo ha hecho el pueblo de Israel, entrando en una relación con dioses extraños, con idolatría. Entonces, dice aquí. ¿Por qué un hombre traiciona a su hermano? ¿Y cuál es el resultado? Debemos entender que esto es serio. El resultado es el siguiente. Profanando el pacto de nuestros padres. Aquí el término padres probablemente es una referencia a los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos aquí que siempre que ese término padres se utiliza en cuanto a los patriarcas, se refiere a las promesas. En otras palabras, cuando no somos fieles, cuando no nos conducimos con fidelidad para con Dios, eso afectará las promesas que Dios tiene para las personas. Es decir, vamos a sufrir pérdidas. Muchas veces, tenemos que entender que soportar dificultades vale la pena. Vale la pena permanecer fieles a Dios en medio de la persecución o permanecer en un matrimonio que puede tener episodios complicados. Porque si abandonamos esa relación de pacto, acarrearemos resultados muchísimo peores. Ser fieles a Dios, ser fieles a tu cónyuge, siempre producirá un buen resultado al final. Y es vital que veamos esto. Entonces, este pasaje nos indica que el problema es que el pacto de la promesa, ese pacto con los ancestros, con los patriarcas, está siendo profanado. Miren el verso 11. Malaquías está escribiendo sobre todo el pueblo de Dios. Tanto el reino del norte, Israel, como el reino del sur, Judá. Él está hablando colectivamente con respecto a todo el pueblo de Dios. Y dice aquí, Judá ha traicionado, ha actuado traidoramente contra Dios. Y también abominación, algo muy ofensivo contra Dios, ha sido cometido en Israel y en Jerusalén. Porque Judá ha profanado y dice, el santo, lo cual es una referencia al lugar santo. Ellos no están siendo para nada sensibles a la santidad y a lo que debería ser la pureza en el área del templo. Se han vuelto casuales, descuidados e indiferentes ante aquellas cosas que son vitales para tener una relación correcta con Dios. Y específicamente, cuando se habla sobre el lugar santo, se refiere a lo que resulta apropiado en la adoración. En todo esto, ellos se han mostrado muy, pero muy relajados. Y por lo tanto, no están adorando a Dios como Él exige ser adorado. Y dice que este lugar santo, en referencia a la adoración, Dios ama. ¿Cuál ha sido el resultado? Él se ha casado, y este es el término para convertirse en esposo, entrar en una relación matrimonial, con la hija de un Dios extraño. Aquí está la idolatría. Y de nuevo, el mensaje es simple. Cuando no somos fieles en nuestras responsabilidades matrimoniales ante nuestros cónyuges, eso acarreará un efecto adverso sobre nuestra adoración, sobre nuestra relación de pacto con Dios. Eso la perjudicará de forma mayúscula. Por esto es que el matrimonio debería ser de los asuntos más importantes para ti, y deberías caminar fielmente en cuanto a tus responsabilidades matrimoniales. En mi forma de pensar, he visto tanto en el judaísmo como en el cristianismo, un marcado menosprecio por la santidad del matrimonio. Veo que no se está haciendo el necesario énfasis para enseñar cuán importante es el matrimonio, cuál es el rol del esposo, cuál es el rol de la esposa. De hecho, mucho de lo que la Biblia dice que es fundamental para el matrimonio, está siendo cuestionado e ignorado hoy en día, dentro del cuerpo de creyentes. Ellos no respetan el orden, no aprecian la autoridad que Dios ha establecido para el hogar, sino que todo lo cuestionan, lo ignoran, y hasta llegan a enfrentarse a estos principios. ¡Qué vergonzoso! Pero esta es la realidad de hoy en día, y es similar al desagrado que sintió Dios por la conducta de Judá y de Israel en aquel tiempo. El Señor cortará al hombre, y dice, de las tiendas de Jacob, es decir, de la familia de Dios, de tener comunión con él. Esto es serio. El Señor cortará al hombre de las tiendas de Jacob, que haya hecho esto, que haya hecho que, se refiere a esta idolatría, tanto las prácticas idólatras espirituales, como también a esta infidelidad dentro del matrimonio. Al hombre que haya hecho esto, y luego tenemos dos palabras, una significa despierto, es decir, al que está consciente, y al que responda, o sea, él ha sido confrontado cuando le dicen, esto está mal, no debes hacer esto, pero él responde y entiende que está mal, pero simplemente no le importa. En otras palabras, habla sobre alguien que está despierto, que está consciente, pero que está en pecado, y no se quiere arrepentir, no responderá de la manera correcta. Esto describe al Israel del pasado, pero también describe a la iglesia del presente. Hemos reducido los estándares de Dios, y tenemos expectativas diferentes en cuanto a la espiritualidad, sobre lo que está bien y lo que está mal, y por lo tanto, aunque estamos conscientes, aunque caminamos con nuestras Biblias bajo el brazo y vamos a la iglesia a adorar, vemos que estamos muy alejados de implementar los estándares que Dios, escucha bien, que Dios nos está demandando. Entonces dice, el hombre será cortado, él quedará separado de Dios, y dice, que éste todavía sirve, es decir, todavía ofrece una ofrenda al Señor de los ejércitos. Él cree que está bien seguir adelante en su conducta de traición en contra de su esposa o en contra de Dios, y aún así venir a la casa de adoración, entregando sus ofrendas a la iglesia de adoración, y así irá con la iglesia de adoración, y si está bien está bien. Y lo que Dios está diciendo aquí es que no está bien. El pueblo de Israel en aquel tiempo era demasiado insensible a lo que estaba bien y a lo que estaba mal. En cuanto a lo que agradaba a Dios, ellos eran insensibles e incapaces de entender su relación y su posición ante el Señor en aquel tiempo, y por esta razón Malaquías les está hablando. y esto es lo segundo que ellos han hecho de qué se trata ahora estamos moviéndonos hacia algo que está más relacionado con el pueblo y las implicaciones de esta infidelidad cuando la familia está deteriorada les dije antes eso afecta todo aspecto de la sociedad entendamos eso insisto cuando hay un deterioro en la familia cuando reducimos los estándares y expectativas que debemos tener para lo que es un matrimonio que agrada a dios y cuando confundimos los roles del esposo y la esposa eso afectará a la sociedad eso traerá angustia tristeza y dificultades sobre la sociedad hola sabías que puedes ver este vídeo y otros dentro de nuestro canal de youtube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un vídeo nuevo y pueda ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido